Le dimos un analgésico. Ahora duerme. ¿Y su condición? ¿La herida que recibió le causará secuelas? ¿Hay algún daño permanente? Por suerte, el corte en su vientre no ha dañado los órganos. No hay riesgo de muerte, así que puede quedarse tranquilo. ¿Y cuándo podré verla? ¿Cuál es su relación con ella? Pariente, es la tía de mi sobrino. Solo personal autorizado puede verla, así como la familia directa. Se requiere un permiso especial. Espero entienda. Nadine, ¿aún no tienes información sobre ese desgraciado Ateturgut? Lo seguimos buscando. Encontramos direcciones de algunos lugares que pertenecen a Ateturgut. Los chicos siguen las pistas. Cuando encuentren a ese tipo, no dejes que lo toquen. Lo castigaré con mis propias manos. Hálas de la mía y abuelo. Vamos a dar las pistas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Con permiso. Gracias por ver el video.